Que literalmente se pueda ver tu gloria en este lugar ven a este lugar porque vamos a adorarte Vamos a entregarte todo lo que somos y todo lo que hacemos solamente a ti te pedimos Dios Que en este momento tú crees aquí un cerco que aquí nadie ve a Barak sino que de esta tarima Solamente salga el reflejo de tu gloria que bendice que transforma y a quien vamos a adorar Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios Aleluya cuánto le pueden dar un aplauso al Señor en esa noche Cuántos están listos para adorar al Señor con todas sus fuerzas vamos levanta tus manos Hay alguien que pueda dar un grito de júbilo Pues vamos digan al que está a su lado en esa noche hoy Hoy es la noche que Dios ha creado para que le adoremos en espíritu y en verdad Dile hoy esta noche vamos a hacer que nuestro Padre esté contento y alegre Que en el cielo dancen y que aquí también en la tierra dancemos Para celebrar su poder, su majestad, su gloria Cuántos están listos para celebrar Que tenemos el Dios más grande, más poderoso, más cuestuoso Aleluya pues levanta tus manos al cielo y vamos a declarar que con poder El Espíritu de Dios se moverá en ese lugar Mira que está a tu lado el Espíritu de Dios se moverá con poder Hoy aquí en Houston y tú y yo vamos a provocar que el cielo hoy se abra a nuestro favor Hay alguien que pueda levantar sus manos Hay alguien que pueda gritar aleluya Hay alguien que pueda comenzar a adorar y a desatar para que los cielos se abran En ese lugar pues ese grito de victoria Vamos que se escuche el sonido de los radicales Que se escuche el sonido de los verdaderos adoradores subir al tercer cielo con olor fragante Que nuestra alabanza suba, suba, suba Abre tu boca grita aleluya Abre tu boca grita santo Porque nuestra alabanza provocará que los cielos se abran ese día Vamos que se escuche ¡Vamos más fuerte! Vamos que se escuche el tercer cielo más fuerte Vamos a levantar tus manos y vamos a hacer esa declaración ¡Vamos más fuerte! Hoy anhelamos paz al Espíritu Santo Anhelamos sentir este lugar Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende una vez más Y llena este lugar Con poder, con poder Desciende una vez más Y llena este lugar Con poder, con poder Con poder, con poder Desciende una vez más Y llena este lugar Con poder, con poder Con poder, con poder Desciende una vez más Y llena este lugar Con poder, con poder Con poder, con poder Desciende una vez más Y llena este lugar ¡Vamos! Vamos a abra su boca y décláralo Quiero verte danza Quiero verte danza Quiero oír la gente hablar ¡Vamos más! ¡Vamos! 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 Con poder, con poder Desciende una vez más Y llena este lugar ¡Decláralo! Con poder, con poder Desciende una vez más ¡Vamos! Vamos, levanta tu voz Al cielo que se escuche ¡Oh! 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 Vamos con más fuerza Con tus manos levantadas Con poder Con poder Siendo una vez más Siendo este lugar Con poder Con poder Siendo una vez más Siendo este lugar Vamos que se escuche más fuerte Con poder Con poder Siendo una vez más Siendo este lugar Deja tus manos levantadas al cielo ¿Sabe algo? Más que melodía bonita Más que letra bonita Ese es el deseo y el anhelo De esta generación ¿Qué ha leído? Que ha escuchado Pero que anhela ver La gloria de Dios Manifieste en ese tiempo Y dice la Biblia Que no ha dado poder Para dejar Y hoy no vinimos aquí Buscando nada personal Hoy que queremos Es la gloria de Dios Derramada Sobre cada uno de nosotros Porque su gloria Atraerá todo lo que Nosotros necesitamos Yo quiero que tú Levantes tus manos al cielo Vamos, levanta tus manos Al cielo, levanta tus manos Al cielo Yo quiero que tú Lo digas desde el corazón Si verdaderamente hoy Tú anhelas más del poder de Dios Si verdaderamente hoy Tú anhelas ver Su gloria sobre tu vida Vamos, yo quiero que tú Levantes tus manos Y lo declare Con poder Con poder Con poder Con poder Desciende una vez más Y llena este lugar Con poder Con poder Espíritu Santo Con poder más Y llena Vamos, levanta tu voz Vamos, levanta tu voz Una vez más Vamos, levanta tu voz una vez más Con poder Con poder Con poder Desciende una vez más Vamos, vamos a aclararlo Vamos a aclararlo Quiero ver Quiero ver Quien te danza Quiero oír la gente Hablar Lenguas celestiales Son Donde están los que profetizan En esa noche Quiero ver Quiero oír la gente Hablar Lenguas Son Levanta tu voz Y déjalo Con poder Con poder Desciende Desciende una vez más Sobre todo Que otro Sobre aquel Que anhela Más de ti Con poder Oh 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 Te enlamos Desciende una vez más Vamos Que se escuche Tu voz en el cielo Oh 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 Vamos, levanta tu mano Abra tu boca Y comienza a adorar Al que vive Vamos, levanta tu mano Porque tu alabanza Provocara Que el poder de Dios Se ha manifiesto En ese lugar Oh Oh Que me mancha Que me mancha Que me mancha Que me mancha Oh 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 Ahora sí Decláralo Espíritu de Dios Llena todo este lugar Desciende una vez más Vamos, levanta, dígalo Espíritu Llena todo Desciende una vez más Espíritu de Dios Con poder Con poder Siendo una vez más Espíritu de Dios Con poder Siendo una vez más Espíritu de Dios Deja tus manos Deja tus manos levantadas Al cielo Hoy no pararemos De adorar Hoy no hay nada Que pueda impedir Que nuestra alabanza Sube al cielo Como el olor fragante Porque nosotros No vamos a depender Del instrumento No vamos a depender De sonido Hoy vinimos aquí A adorar En espíritu Y en verdad Si tenemos que correr Correremos Si tenemos que quedarnos Callados Nos quedamos callados Si tenemos que gritar Gritaremos Si tenemos que levantar Nuestras manos La levantaremos Pero hoy nuestra alabanza Subirá al cielo Como el olor fragante Porque mientras Sube la alabanza Desciende la gloria Desciende la unción Hay alguien que quiera Hoy levantar su alabanza Vamos levanta tu alabanza Grita aleluya Grita santo Dice la palabra Que los ancianos Y los ángeles Están en el cielo Diciendo santo Santo, santo, santo Y si tenemos que decir Solamente santo Diremos santo Hasta que la gloria Y el poder De Dios Desciende Hoy tenemos ganas De alabar En espíritu Y en verdad Así que el enemigo Que se prepare Porque hoy Se levantan Los verdaderos Adoradores De justos Donde están Los que gritan Aleluya Sí Abre tu boca Y di Aleluya Hay alguien Que pueda adorarle En ese lugar Y hoy El Padre Alegre está Al ver A su novia Reunida A su novia Dispuesta Así que levanten Sus manos Porque hoy Houston canta El cielo Adora Y cielo Y tierra Reunidos A una voz Gritamos Que Él Es santo Y todo lo creado Que está en el cielo Sobre la tierra Y debajo De la tierra En el mar Y todas las cosas Que en Él Hay oír decir Al que está Sentado En el trono Y al Cordero Sea La alabanza La honra La gloria El poder Por los siglos Se abre los cielos Se escucha Un sonido Cereza Unido A las voces De un pueblo Que te vea Adora ¿Y sabe lo que pasa En medio de nuestra alabanza? Espíritu De Dios Se mueve Libre En este lugar Y en el cielo El Padre alegre está De ver la novia Unirse a Adorar Se escucha Y en el cielo Y en la casa Él se adora Y todos Gritan Que te vea La tierra Canta Y el cielo Adora Y todos Gritan Que te vea Santo 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 Gritamos Santo 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 Te escucha Sonidos En el cielo Unido Te sigo En las voces De un pueblo Que te ¿Dónde está Los que le quieren Adorar en ese día? El Espíritu De Dios El Espíritu De Dios Se vuelve Libre En este lugar Hay alguien Que pueda Sentirlo Oh Y el Padre Alegre está Al ver La novia Unirse a Adorar Declaro La tierra Cantará El cielo Adora Y todos Gritan La tierra El cielo Adora Y todos Gritan Todos Gritan La tierra Una vez más Suelta La tierra El cielo Adora Y todos Gritan Y no estamos Solos Porque hay ángeles En ese lugar Que se unen A nuestra alabanza Y ángeles Se unen Hoy Cantamos A una voz Santo Amos Decláralo Y ángeles Se unen Hoy Cielo Y tierra Unido En alabanza Santo Porque mientras En el cielo Están los ángeles Diciendo Santo 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 También los redimidos Los levantamos Y cantamos A una voz Cantamos A una voz Apierta Cantamos A una voz Cantamos A una voz Cantamos La tierra Canta La tierra Canta El cielo Adora Y todos Gritan Todos Gritan La tierra Levanta Tu voz Y gritan Oh Oh Te alabanzas Oh Si Te alabanzas Oh Oh Si Te alabanzas Oh Vamos Levanta Tu mano Abre tu boca Y di Recibe 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 Y alabanzas Son para ti Y alabanzas Es para ti Oh Aunque no tenga fuerza Te adoro Oh Aunque mi último suspiro Te adoro Señor Señor Oh 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 La tierra La tierra El cielo adora y todos gritamos Santo la tierra, el cielo adora Y todos gritamos Santo la tierra, unido al cielo Levantamos alabanzas, alabanzas, alabanzas Santo la tierra, el cielo adora Vamos, levanta tus manos y alábalos Todos gritamos Santo la tierra, el cielo adora Santo Porque si dice la palabra que hay ángeles Cantando Santo Y diciendo Santo Porque esa palabra tiene poder Para romper chulos Para aquel que está seco Hacer que el río del espíritu vuelva otra vez a mojarle Para que las enfermedades corran Para que tu espíritu se conecte nuevamente con tu padre Así que no importa cual haya sido tu situación No importa como haya sido tu día No importa como haya sido tu semana Levanta tu alabanza y dios Hoy yo me uno al cielo Y aunque no sepa más nada que hablar, que escribir Yo voy a decir Santo Aunque sepa español, aunque no sepa español Santo, 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 Santo Esa será la canción eterna Esa será la canción que cantaremos Junto a miles y miles Y miles y miles de ángeles Rodeando el trono de la gracia celestial Su gloria, su plenor Llenando todo el cielo Mientras que el redimir los adoran Mientras que los ángeles adoren Yo no sé Cuando se pueden imaginar cantando en ese día Santo, Santo, Santo Santo Tu pueblo canta Los redimidos cantan Los lavados con sangre cantan Los ángeles cantan Tu pueblo canta Cielo y tierra en adoración Unido al cielo cantamos Y no nos quedaremos callados Levantaremos nuestra voz y adoraremos Al que vive Al que reina Al que está sentado en el trono de victoria Cantamos Santo 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 Levanta ese puño hacia el cielo Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Es contra el principal Yo quiero que tú levantes el puño hacia el cielo Y vamos a hacer un acto profético Este acto ¿Sabes por qué? Porque el enemigo Ha intentado cerrarnos las puertas Ha intentado cerrarte las puertas Pero lo único que no ha podido cerrarte es la boca Y lo único que Él no sabe es que Él puede cerrarte mis puertas Pero que cuando tú abres esa boca se hable mil puertas más Y si te ha quitado a tu hijo a tu familia Si te ha quitado tu trabajo tranquilo que todavía tienes una boca dispuesta para adorar Eso significa que tu hijo volverá, que tu esposo volverá, que tu familia se restaurará Y que ese trabajo llegará a un mayor Así que abre tu boca, abre tu boca Y con esa mano levantada Hoy día hoy te voy a golpear Hoy voy a gritar Santo Y cada Santo significará Un estacazo en el pecho al mismo enemigo Así que levanta tus manos Y cuando tú digas Santo Yo quiero que tú en un acto profético de un puñetazo así Santo Golpéalo Porque no es contra carne ni sangre Sino que tu puño Hace el acto pero tu boca Tu boca Se vuelve Como un tanque de guerra Que va a comenzar a disparar dardos hacia el enemigo ahora Levanta tus manos Santo Santo Hay alguien que tenga ganas de pelear con el enemigo Hay alguien que tenga ganas de pisotearlo Ahora la autoridad, la autoridad está en ti La autoridad está en ti Abre tu boca Abre tu boca, abre tu boca, abre tu boca Y desquítate todo lo que le ha hecho a tu familia Y desquítale todo lo que le ha hecho a él Santo Esas son tus almas espirituales Anda, golpealo, golpealo, golpealo Golpealo, golpealo, golpealo Golpealo Vamos más fuerte que usted Ahora si me puedo imaginar Al enemigo Confundido y vuelto loco Diciendo pero si le hice la vida imposible hoy Y era para que escuchara el mensaje O para que adorara sentado Y ahora está de pie Con su puño en mano Con su boca abierta Alabando y glorificando a su Dios Hay alguien que se puede imaginar como están las niñas saturadas en el infierno Mayday, mayday, mayday Auxilio solamente podemos escucharlos Aleluya adorando Pero no lo podemos ver porque hay una coraza de gloria que los cubre No sabemos qué hacer Tendremos que correr Auxilio que los aleluya Están adorando Que se prepare el enemigo Porque hoy vinimos A pelear A adorar Al más grande Al más fuerte Grítalo Santo Santo Y nuestra alabanza Se mueve por todo Houston Hay jóvenes que están siendo tocados ahora Hay familias que están siendo tocadas ahora Porque eso es lo que provoca la alabanza de su pueblo Si tienes que brincar, brinque Si tienes que levantar sus manos, levante Adore, 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 adore Libertad Libre, 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 libre Libre, libre, libre Que el enemigo se dé cuenta que aquí En este lugar no tiene espacio La tierra canta La tierra canta Te llevo a todas Y todos gritan Jesús eres santo La tierra canta Que el enemigo adora Y todos gritan Jesús eres santo Denle un aplauso al Señor Dile que está a tu lado muchacho, muchacha Tu alabanza provoca algo terrible Dile yo estoy y no me caigo Dile porque está saliendo algo de ti Está probando que, está haciendo que mi espíritu se active Dile tú carga fuego Dile hay una unción que puedo sentir al lado tuyo Dile cuando tú adoras, cuando tú adoras puedo sentir algo Aleluya Que cuando nosotros adoramos hay una promesa Y es que él está en medio de la alabanza de su pueblo Es por eso que mire La mayoría de milagros que yo he visto Si he visto mucho con imposición de manos Por la mayoría de testimonios que llegan a nuestros correos ¿Sabe qué? A través de la alabanza Pero no de mi alabanza Sino de la alabanza De aquellos que adoran al Señor en espíritu y en verdad Porque si la alabanza De Pablo Sicilia provocó que las puertas se abrieran Y si la alabanza del pueblo de Israel hizo que esos muros se cayera ¿Usted cree que esa alabanza que sale desde su boca? Que sale desde su vientre Desde su corazón ¿No va a hacer que esa enfermedad corra? ¿No va a hacer que ese problema sea disuelto? Yo no sé de qué tamaño Usted cree que es su Dios Pero es que mi Dios no está en chiquito Mi Dios es grandote Poderoso Majestuoso Y a él le encanta que yo le alabe Él se vuelve loco conmigo cuando yo le alabo Así que mire Yo estoy tan seguro Que Dios comenzó a hacer cosas extraordinarias Que si usted tiene fe conmigo Yo le voy a pedir algo Que ya deje de pedirle Ah no Señor que quiera un carro Ah no que quiera una casa Ah no que Como dicen en dominicanas Suelte eso Ahora vamos a celebrar Oiga vamos a celebrar Lo que ya En fe Hemos recibido Yo no sé lo que usted estaba esperando Pero ya Crea lo que usted lo tiene No es que usted va a comenzar a pedir Y decir ya 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 Y vamos a hacer una fiesta En gratitud a él Dándole gracias Y diciendo gracias Padre Por lo que He recibido en ese día ¿Están listos? Celebre Como cuando usted hace mismo Cuando usted compra un carro nuevo Una casa nueva Cuando usted tiene un celular nuevo Que quiere alardear Y que todo el mundo se entere Pues mire Alarde de su Dios Y que el que está a su lado Se entere De que su Dios es grande Y poderoso ¿Cuántos están en esa noche? ¿Cuántos son libres? ¿Y cuántos van a danzar libre? Para demostrarle al enemigo Que ya no hay cautividad Y que las cadenas Fueron rotas En la cruz del Calvario ¿Hay alguien que pueda danzar? ¿Dónde están los que están Celebrando su victoria? Sano sol Mi alegría es tanto amor Hoy te canto porque tú Me hiciste Me hiciste libre en una cruz Te exaltaré Te exaltaré Día y noche adoraré Que libre soy el fin Vamos, dígalo conmigo Las cadenas fueron rotas Las cadenas fueron rotas No son nombre Yo he vencido Libre soy Y todo el que sea libre Vamos, comience a danzar en libertad Si es que es libre Yo puedo danzar Si es que es libre Con tu gran amor Si es que es libre No puedo olvidar que libre soy Vamos arriba, Houston Y el que es libre Y el que es verdaderamente libre Que levante sus manos Y que danza Salvo soy Salvo soy Mi alegría es tanto amor Hoy te canto porque tú Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Día y noche Día y noche adoraré Porque libre Porque libre soy el fin Eres todo Eres todo Vamos, mira al que está a su lado Y dígale en este momento Las cadenas ¿Dónde están los que fueron libres? ¿Dónde están los que ya no hay cadena Que puedan amarrarle? One, two, three, four One, two, three Si es que es libre Yo puedo danzar Si es que es libre Yo puedo cantar Si es que es libre Yo puedo gritar Que libre soy Si es que es libre Yo puedo danzar Si es que es libre Yo puedo cantar Si es que es libre Hoy puedo gritar Que libre soy Prepárese para declararlo Libre soy 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 A ver, a ver, a ver Libre soy 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 Hay alguien que tiene que danzar Libertad, 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 libertad Hasta que el enemigo se explote Libre soy Grito de júbilo Grito de júbilo ¿Dónde están los David que danza en libras? Una vez más, una vez más Escavena Su nombre ¿Dónde están los vencedores? ¿Dónde están los vencedores? Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba He Podemos 踐 Libre Puede Estable Podemos dipping Gran Amor mira Presidio �에 준 Libre гор Porque su sangre me amada en la cruz de mi almario, me hizo libre de toda la cochila. ¡Arriba! Y con las manos arriba, de ese grito. ¡Arriba! Y con las manos arriba, de ese grito. ¡Arriba! 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 Vamos, Lucas, lúcetela ahí Miren En este día Agarre al que le queda a su lado Agárrelo Así, así, así Un solo, un solo, un solo Olvídese del otro Agarre uno Dice con tu pareja, dile mi amor Tenemos mucho que no corremos Si adoramos al Señor un poquito así como En libertad Si usted vino con su zapatico Muy fino, si se puso su traje Y su corbata Y eso le impide adorar al Señor en libertad Pues mire, quíteselo Si se hizo su peinadito Hoy yo estoy dispuesto a que esta gelatina Se me quite Así que las que fueron al salón Hoy prepárense Las que trajeron unos taquitos bien altos Quítese eso Y vamos a demostrar Que los cristianos Si nos gozamos Si danzamos Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Vamos arriba, arriba, arriba Si tiene un pañuelo Levántelo, levántelo, levántelo Si tiene una pandereta Levántela, levántela Porque hay libertad Donde está el Espíritu de Dios Allí Espérense muchachos Espérense, espérense Y déjeme decirle algo Aquellos Que quizá pueden mirarnos raro Y decir Ay, mírenlo danzando en la calle Yo le voy a decir algo Pirero Dice la palabra Que donde está el Espíritu de Dios Hay Libertad Yo no sé Cómo tú puedes visualizar la libertad A mí me lo describe fácil Cuando a mí le dijeron que era loco Ese tipo estaba tan apasionado Él sabía Lo que el arca iba a traer a su vida Y era imposible No gozarse y glorificar Lo que Dios acababa de hacer en su vida Y si el Espíritu Santo está dentro de ti Yo no puedo imaginarme Cómo Él se va a quedar estático Si Él es fuego Consumidor Si Él es poder Significa que ese poder que hay En Él Está dentro de ti Y por eso tú no puedes aguantar Cuando Él comienza a moverse libre En tu vida Así que si Él está dentro de ti Demuestra en el que está a tu lado Que el Espíritu de Dios Te ha hecho libre Arriba, justo ¿Dónde están los que remolinean en el sello? Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Hay libertad Hay libertad Hay libertad Vamos y no Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Y ahora lávale como tú quieras, como tú quieras, ahí ¿Y dónde es que están las gentes aquí que adoran? ¿Y dónde es que están las danzarinas en este lugar? ¿Y dónde es que están los jóvenes de Houston que adoran? ¿Y dónde están las intercesoras? ¿Dónde están los adoran? Vamos, levanta, levanta, levanta algo, levanta algo, levanta algo, ahora Mueve las manos Hay libertad, hay libertad para adorarle Hay libertad Eso me gusta, eso me gusta, hay gente que está saliendo ahora, ahora, ahora Vamos con las manos arriba Hay libertad Hay libertad Vamos, Josué, Josué Vamos, Josué Vamos con las manos así, ahí, ahí, ahí Vamos, Josué Aleluya Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Ahora agarra el que está a su lado y comienza a remolinear Vamos remolineando Remolineando, remolineando Porque hay muros que van a caer Hasta que los muros de Caricón caigan Hay gente que ya está sintiendo la libertad Que da el Espíritu de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Para adorarle ¿Y por qué los cristianos no se gozan? Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Para adorarle Y hay muchos que dirán, wow, qué fácil es para ti Ah, es muy bueno Tener un grupo viajando Y estar tan contento Así sí es bueno, ¿verdad? Mientras que a mí me está llevando Yo te voy a decir algo, yo no sé quién te está llevando Lo que yo sí puedo hablarte es quién está conmigo Yo sí puedo describirte en quién yo he creído Y la fe que he tenido que tener aún en medio del proceso Porque créame que no ha sido fácil La más reciente fue la siguiente Mientras estaba, estábamos adorando Ministrando, gozando y saltando Nos llaman a no que el pastor El papá de Janiel Hay que llevarlo corriendo Al médico Porque tenía una vena, ¿verdad? Una bárbula del corazón Que mientras él estaba predicando Y estaba en la iglesia Comenzó a sentir un dolor de repente En el corazón Y créame Que ese joven que está ahí al lado mío Que es su hijo de sangre Aunque le dijeron que el pastor estaba de gravedad Muy delicado A punto de morir Casi Hubieron que hacerle una operación a corazón abierto Lo que vi que salió de él Fue una alabanza ¿Y sabes qué? Él no parecía que estaba atravesando el proceso Más bien él parecía que estaba celebrando algo Que aunque los otros no lo habían visto Ya él sí lo había visto Que era la mano de Dios obrar en su familia Sí, pero el hijo de Angelo también Mientras él andaba y adoraba Su hijo Acababa de nacer Y los médicos también lo habían desahuciado Y yo no vi la cara de preocupación de Angelo Sino que vi una adoración en él ¿Sabe por qué? Porque él no veía lo que los doctores veían Sino que él ya celebraba lo que Dios estaba haciendo en su familia La madre de David Mientras nosotros nos gozábamos Y danzábamos Una llamada de emergencia La madre de David murió ¿Pero sabes qué? Me gustó algo de David Y que David Digo estoy contento porque sé que ya se fue con el Señor Y esa es la fortaleza La fortaleza que nos da a nuestros padres Y créanme que ustedes me ven saltando Y no es porque no me pasa nada Ahora mismo mi mamá está aquí en Nueva York Desde Santo Domingo tuvo que volar a Nueva York urgente Porque ahí en Nueva York era el único lugar Donde le pueden dar el tratamiento de cáncer Porque ya en República Dominicana no podían hacer nada por ella ¿Pero sabes por qué? Yo estoy danzando, brincando y adorando Yo no creo lo que los médicos están diciendo Yo estoy celebrando lo que ya Dios va a hacer Así que te voy a decir algo No creas que eres el único que está pasando un proceso No te creas el mañoñito que es todo Aquí hay cada uno de los que están aquí Tiene un testimonio para contar Pero ¿sabes qué? Aquí no estamos para quejarnos Estamos para celebrar la grandeza De nuestro Padre Celestial Y cantar de sus maravillas Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Te damos, te damos gloria A ti te adoro De ti profundo De ti profundo Que tú eres el único ¿Hay alguien que esté listo para declararlo en ese lugar? ¿Hay alguien que esté listo para cantar de su gran amor? ¡Pues vamos, celebra! Que tu alabanza provocará un milagro en tu casa, en tu familia, en tu vida ¡Hay alguien que pueda adorar en este lugar! Tú eres el Señor Levanta tus manos y dilo Tú eres el Señor Y aún en el desierto Así como Moisés dijo Cantaremos de su gran amor y su misericordia ¡Vamos, declaro! Me sanaste Me diste vida Mi tristeza Mi tristeza En tu alegría Él convertirá tu tristeza en alegría en esa noche Tú se naste Todas mis heridas Este mundo Este mundo Eres la salida Abra su mano y diga su cruz Y tú no Tu fue el remedio De tu vida Y sí, es verdad que la enfermedad está ahí Y sí, es verdad que el problema está ahí Pero lo que yo quiero es que usted se llene su boca y diga Hoy, en medio del desierto Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia, Señor Te damos gloria A ti te adoraremos De ti proclamaremos Levanta sus manos así, diga Que tú eres Señor Tú eres Señor Vamos, dígalo conmigo, dígalo conmigo Tú llenaste Tú llenaste Este mundo Este mundo Eres la salida Tu cruz Tu cruz Tu cruz Tu remedio Tu vida El sabor Por sangre Pagaste Por mi De Dios Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia, Señor Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia, Señor De tu misericordia, Señor Y danza Y danza Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos de tu misericordia Ahora levanten sus manos Y a todos sus problemas Díganle que quien era la solución Tú eres Señor Y a sus hijos Tú eres Señor Pues vamos, levanten sus manos y díganmelo Tú eres Señor 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 Déle ese aplauso al Señor Déle ese aplauso al Señor Yo quiero que ahora después de todo ese brinco Todo ese gozo y toda esa alegría Eso es lo que Dios nos da Pero yo quiero que hagamos algo Yo quiero que abramos nuestro corazón ¿Sabe por qué? Porque a veces aprendemos a predicar Aprendemos a cantar bonito A cantar bonito Sabemos a mover Aprendemos a mover el pueblo Pero ¿y qué tal? Si nuestra alabanza no está agradando al Señor ¿Qué tal si nuestra alabanza está conquistando a la gente Y a Dios le está desagradando Es por eso que yo no No importa lo que usted haga De pastor, ministro, cantante, músico Yo quiero que usted se detenga hoy Que desde hoy en adelante haga un pacto Y abra su corazón ahora Usted sabe lo que está haciendo mal Usted sabe lo que no le agrada Yo siempre digo Esto Yo le digo Señor te doy tantas gracias Porque aún siendo inmerecedor Tu gloria nunca me ha dejado Pero cada día Que voy a interpretar esta canción Yo se lo digo No quisiera que mi alabanza Solamente le esté agradando a la que Por eso que yo quiero que usted levante su mano Y que usted hable con él No importa lo grande que usted sea Lo reconocido que usted sea Yo quiero que usted haga esta canción conmigo Y que se lo diga a él Si notas que aprendí a andar sola Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que ya no dependo de ti Corrígueme Corrígueme Y hazme ver Señor Hazme saber Que no estoy bien Su pueblo le dice Háblame No me dejes continuar Háblame Que es por mi bien Háblame Y hazme saber Que yo estoy mal Háblame Por favor Corrígueme Y aunque duelas Me vuelve Al camino Donde un día Caminé Dios Háblame Muchos han olvidado Que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir No sé claro Háblame 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 Y hazme saber Señor Señor Háblame Por favor Y aunque duelas Me vuelve Al camino Donde un día Háblame Háblame No me dejes continuar Háblame Háblame Por favor Y hazme saber 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 Háblame Por favor Y aunque duelas Me vuelve Al camino Devuélveme Al camino Devuélveme Devuélveme al camino, Padre, anhelo escuchar tu voz Mi corazón ha sentido cuánta falta, ¿qué le haces? Ya no es lo mismo, ya no es lo mismo si tú no estás Devuélveme al camino Ande no está donde tú estás y hoy sentir tu gloria Háblame, no me debes continuar Háblame y hazme saber Háblame y hazme saber Y aunque tengas que volver al camino Tenga tus manos levantadas hacia el cielo Dí conmigo Señor, aquí estoy delante de ti Y hoy te digo como dijo Moisés Si tu presencia no va conmigo No me dejes ir Escóndeme en el lugar secreto Bordeame a tu imagen y semillancia Haz que yo abandone mi propio ego Porque ya no quiero agradar ni complacer A los que están al lado mío No importa lo que ellos puedan pensar No importa lo que ellos puedan ver Yo quiero agradarte a ti Señor Quiero agradarte a ti Señor Jóvenes que están aquí, hombres y mujeres que están aquí Que de una u otra manera han abandonado el ministerio Hoy te dice el Señor es tiempo de que vuelvas al camino Porque no ha sido hombre que te he llamado Señor soy yo que te he llamado Y no importa las formas Ni las artimañas que el enemigo quiera utilizar Para separarte de mí Mi amor te atrae Porque mi amor te persigue Mi amor es luz en la oscuridad Mi amor es vida en medio de la muerte Y hoy soplo vida Aquellos que estaban a punto de abandonar Y hoy soplo vida para que se levante Hoy levantes sus manos al cielo Porque después de esta canción Esta y la próxima viene un predicador Y yo sé que viene con una unción Fresca Así que levante sus manos Y solamente diga Señor Mi corazón está listo y preparado Para que tu Espíritu Santo haga lo que quiera hacer en mi vida ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren más del Espíritu Santo? Levante sus manos Y diga hoy Solamente tengo ganas de adorarte Dile no te voy a decir Que ahora es que sabes Lo que hice Porque ya tú lo sabías Si no que esperabas que yo lo confesara No hay nada que te pueda separar Del amor de Dios Así que levanta tus manos Y más bien corresponde a ese amor Y di conmigo Santo Cordero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El mundo entero El mundo entero Te tiene que adorar Te tiene que adorar Vamos levanten sus manos En el cielo Y diga Dios de los cielos Y diga Dios Dios del cielo Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Y siéntete merecedor de su gloria Y su poder Declara Ven Espíritu de Dios Sala mi corazón Lléname de ti Ven Espíritu de Dios Lléname de ti Lléname de tu unción Sala mi corazón Vamos una vez más Declara Ven Espíritu de Dios Sala mi corazón Una vez más Vamos una vez más Declara Ven Espíritu de Dios Ven Espíritu de Dios De tu unción Sala mi corazón Una vez más Declara Lo bien fuerte Ven Espíritu de Dios Sala mi corazón Cuántos quieren más Del Espíritu Santo Cuántos quieren más Del Espíritu Santo Cuántos están desesperados Por Él Dónde están aquellos que No dejarán escapar Su gloria Dónde están aquellos que Harán como aquellas Amaritana Y harán que el río Del Espíritu Santo Comience a correr Por su pena Aleluya Aleluya Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Yo puedo sentir Su presencia Él está aquí El Espíritu Santo Está aquí Hay gente que está sintiendo El fuego y el poder Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Porque es mucho Lo que Él hizo En el Pentecostés Grande De lo que Él hizo En la Susa Pero lo que viene Para este tiempo Es mayor Y hay una nueva generación Que no está dispuesta Que escape ese tiempo Hay una generación Que está dispuesta Para que pase Lo que tenga que pasar Así que levanta tus manos Y dilo conmigo Estoy desesperado por ti Con un corazón Espera a beber de ti Vamos a dígalo conmigo Cuando su gloria Desciende un lugar Toda la tierra Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos Por tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo Vamos levante sus manos Al cielo y dígalo bien fuerte Porque hoy provocaremos La gloria de Dios En ese lugar Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 a este lugar Están listos para recibir Lo que el Espíritu Santo Trae esta noche Ahora si vamos Dígalo bien fuerte en esa noche Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón Sediento Y espera beber de ti ¿Sabe lo que ocurre cuando la gloria de Dios desciende? Como a nosotros Viene siente loca Toda la tierra tiene que adorar Resucita a los muertos César de ver Por tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Vuelvenos de ti Ahora todos que usan levanten sus manos Esperamos por ti Y grita bien fuerte Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Llenas de Tu boca Ven 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 Ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, Espíritu Santo, ven, 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 ven Hay alguien que lo pueda sentir Hay alguien que pueda sentir San Popper en este lugar Hay alguien que pueda abrir su boca Y ahora acerque la presencia de este lugar Se derrade, se derrade En este lugar Transformame, quebrantame Esta una mejor Libertame Reposea sobre mí Es que cuando el Espíritu Santo viene Él se mueve sobre el caos en tu vida Y a todo lo que estaba muerto A todo lo que ya no servía Él destruye Es el tiempo del Espíritu Santo Es el tiempo de una generación Que provoque los cielos Hoy yo lo declaro sobre ti Sobre tu vida Que el Espíritu adormecido ahora Se despierta sobre ti Y no podrás aguantar la unción Y el poder del Espíritu Santo Moviéndose sobre tu vida Hay alguien que le dé libertad Libertad, 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 libertad En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús declaramos libertad Ven, 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 ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ahora con la mano levantada Dígalo conmigo Espíritu Santo Ahora levanta su mano y diga conmigo Espíritu Santo Ahora Haz lo que tengas que hacer conmigo ahora Vamos, dile Te doy la libertad Para que hagas lo que tengas que hacer conmigo Dile, no dependes de lo que yo pueda pensar No dependes de lo que yo pueda imaginarme No dependas de lo que yo tenga al lado De mi amigo, de mi hermano ahora Si lo hiciste en el Pentecostés Ahora haz conmigo Si tu gloria se derramó en Jesús Ahora haz conmigo Vamos, dile que está a tu lado ahora Dile que está a tu lado ahora Ahora, ahora Dile, dale libertad, dale libertad Dale libertad, dale libertad Dale libertad Dile Espíritu Santo Como en el día del Pentecostés Como en el día del Pentecostés Yo tuve una visión Yo tuve una visión sentado aquí Yo tuve una visión sentado Que toda esa iglesia Comenzaba a aplaudir Y de pronto el Señor sellaba Espere, espere El Señor derramaba un sello del Espíritu Santo Y pasaba como en el día del Espíritu Santo Y pasaba como una ola Que comenzaba a llenar, a llenar Escuche Usted que vino orando Por una doble unción Por una doble porción Es ahora Es ahora Es ahora Cuando yo diga tres Cuando yo diga tres Usted va a comenzar a aplaudir Va a comenzar a aplaudir Y va a sentir que algo Va a querer salir de adentro tuyo No lo retenga No lo retenga Está listo Uno por el Padre Dos por el Hijo Tres por el Espíritu Tres Tres No dejes de aplaudir No dejes de aplaudir No dejes de aplaudir Cierra tus ojos Fuerte esta língua ahora En el nombre de Jesús Se lleno del Espíritu Santo Se lleno del Espíritu Tómalo en el nombre de Jesús Se lleno del poder de Dios Ahí donde tú estás Ahora mismo Más, 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 más Recíbalo 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 Doble, 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 doble Raba Raba Suriquidiana raya Más, 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 más No cese de adorar a Dios Mientras tú adoras a Dios se mueve Mientras tú adoras a Dios se mueve Mientras tú adoras a Dios se mueve Hay algún pez de costar esa noche aquí Fuego 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 Tómalo 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 Fuego 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 ¿Qué está esperando para soltarte en el Espíritu? ¿Qué está esperando para soltarte en el Espíritu? ¿Qué está esperando para soltarte? ¿Qué está esperando para soltarte en el Espíritu?